Claro que sí, Rurru, ya estamos listos con Gaby Ibar. Bienvenida, Gaby. Gracias. ¿Cómo estás? Bien, espectacular. Muy bien. Pero antes de abordar el tema de hoy, lo que quisiera es que arranques nomás con tu consejito y después nos metemos de lleno en el tema veterinario. Exactamente. Quiero decirles que hay una empresa que se llama Acompaña, que es referente en cuidados de salud. Tiene también residenciales de calidad realmente superior. Pero se los aseguro, todo esto pensando en tus mayores y con todo el cariño y dedicación. Además tienen una atención súper, súper profesional de un equipo muy estable y con una supervisión técnica permanente. Así que tiene todo lo que tú podés necesitar para confiar realmente a tus mayores al cuidado de una gran empresa. Acompaña. Te digo que te enteres ahora mismo en Acompaña.uy o por el 2622-4599. Residenciales Acompaña son realmente espectaculares. Para tus mayores, todo el cariño y la dedicación que merecen está en un residencial Acompaña. La atención profesional de un equipo estable y una permanente supervisión técnica le da tranquilidad a la familia y a ellos contención de calidad, confort y alegría de vida. Enterate en Acompaña.uy o llama ahora al 2622-4549. Residenciales Acompaña, residenciales Acompaña, el mejor lugar para vivir como en casa. Muy bien, y ahora sí nos metemos de lleno en el tema que trae Gaby para hoy, que tiene que ver con la insuficiencia renal en nuestras mascotas, tanto en perritos como en gatitos. Gaby, ¿de qué va? ¿Qué es la insuficiencia renal? Bueno, lo primero que es importante es que entendamos lo que son los riñones. Entonces, algo muy fácil, el riñón es como un filtro, ¿está? Entonces, la sangre viene al riñón, viene sucia, el riñón la purifica y sale purificada. Los, digamos, los desechos se van por la orina. Perfecto, entendidísimo. Bueno, por eso cuando hay una falla renal, bueno, en otros países también en animales, pero acá en humanos te hacen diálisis que es un riñón artificial. Claro, para limpiar tu sangre. Exacto, para limpiar tu sangre. Lo que el riñón no puede hacer. Lo que el riñón no puede hacer, exactamente. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de insuficiencia renal, bueno, puede ser aguda o crónica. Aguda es una falla renal por algún motivo, yo qué sé, por ejemplo, puede ser en el medio de una intervención quirúrgica por una anestesia, que se produzca una falla renal. No es una cosa frecuente, pero por poner un ejemplo, eso es una falla renal aguda. O en perritos muy mayores también. O en los perritos viejos, que ahí estamos hablando de la falla renal crónica. ¿Qué es la falla renal crónica? Que seguramente es la más frecuente. Empieza el riñón a envejecerse. Entonces, es como que ese filtro empezara a taparse. Y en lugar de estar funcionando el 100%, empieza a funcionar el 80%, después el 70%, y así, ¿no? Cada vez funciona menos. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Porque ya la sangre no sale tan purificada. Sale con algunos desechos tóxicos que deberían de no estar. Claro, ahora nosotros, como la sangre no la vemos, ¿cuáles son los síntomas que presenta un perrito o un gatito cuando su sangre empieza a estar más intoxicada por la falla renal? Perfecto. Mirá, según la etapa en la que nos encontremos, en el comienzo de la insuficiencia renal, empieza con lo que se conoce como poliuria polidipsia. ¿Súper difícil? Bueno, van a ver que es re fácil. Es, orinan mucho y toman mucha agua. Ah. Porque como el riñón no está pudiendo concentrar, pide líquido. Pide líquido y a su vez, por supuesto, orina mucho. Entonces, lo primero que te dicen es, no sé qué le pasa a mi perro o a mi gato que toma agua todo el tiempo y hace piz todo el tiempo. Después de eso, cuando la enfermedad progresa, ya pasamos a todo lo contrario. Y finalmente, en las etapas terminales, nos encontramos con la anuria, o sea, que directamente no orina. ¿Está? Claro. Porque ya el riñón está casi en su totalidad, sin poder funcionar. Cuando nosotros vemos esos síntomas, que muchas veces están combinados con vómitos también, es frecuente que haya vómitos, porque esa intoxicación hace que, a nivel de la mucosa gástrica, también haya una intoxicación y, por lo tanto, se produzcan los vómitos. Lo que hace el veterinario es tomar una muestra de sangre y ver cómo está la urea y la creatinina, que tendrían que estar re bajitos en las instancias normales, pero como la sangre no está purificada, la vamos a encontrar alta. Alta. La urea y la creatinina. Gabi, como hay que ir cerrando, quiero que me digas qué es lo que hay que hacer cuando encontramos entonces que nuestra mascota está entrando en esta situación de falla renal. Perfecto. Porque una cosa que es importante saber es que hay que tratar de cuidar los riñones, ni que hablar... Durante toda la vida. Durante toda la vida, porque es una enfermedad que no tiene retorno. Claro. Vos podés frenar un poco la enfermedad. Pero puede generar la muerte. Pero puede generar la muerte, exactamente. Entonces, una de las cosas más importantes es darles una alimentación buena durante toda su vida. Y cuando se detecta una insuficiencia renal, ya ahí hay que ir a las formuladas especialmente para perritos o gatitos con falla renal. Perfecto. Y si me permitís, yo les quiero decir que HPM tiene este tipo de raciones. El laboratorio Birbac tiene las raciones que se le dicen fisiológicas. En realidad son las raciones para los perritos y gatitos normales que no tienen ningún problema. Pero también tiene para cuando hay alguna falla, por ejemplo, en este caso, una falla renal. Y es fundamental la alimentación. Le alargás la vida a tu mascota si le das una buena comida. Así que yo les recomiendo siempre que HPM esté sano o ya tenga alguna nana, alguna enfermedad, como puede ser un principio de insuficiencia renal. HPM del laboratorio Birbac, que lo van a encontrar en todas las veterinarias y, por supuesto, en Mascotas y Compañía y en nuestra página, tienda online, www.mascotasycia.com. Y los invito a que miren esto. En Birbac sabemos que tu mascota tiene un rol fundamental en tu vida, por lo que conocemos la importancia de que la salud de tu mascota se vea reflejada en su fuerza, belleza y energía. Veterinari HPM. Nutrimos su instinto. Excelente. Muchísimas gracias, Gaby. Por favor. Como siempre, nos sacás un montón de dudas y nos das preciosos consejos. Y ahora nos vamos a...